Cuando termines tu kit, cuando termines tu kit, ¿querés pasarme un...? G, como cuando te aburres y no sabes qué hacer. Empieza a destruir todo. Una copia de tu kit así te la guardo en caso que la vuelvas a perder. Damas y caballeros, eh... Espera boludo, que voy a hacer mi kit perfecto. ¿Con Kevin? ¿Marca? Algo importante. Y me dio esto, ya que el señor... ¿Cómo se llama el señor que me quito el OP? Señor Kevin. Nada, que me quito el OP. ¿Eh? ¿Lucas? 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 Ok, en el medio voy a poner algo en visibilidad, no sé por qué. Medio... Ah, mío. No, 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 ya me voy. Bueno, vos lo haces, vos lo haces, yo no. Vos lo haces, yo no. Esta vez te toca, bro. Esta vez haces dos sonores, dos sonores. No, 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 dejate de jugar, yo no estoy emocionado. Kevin, bien. Yo a la otra ya la he hecho, yo. Estoy viendo a una, Ale. Toma, toma, vení, 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 boludo. ¡Kevin! Ten las pelotas por una vez en tu vida, ven aquí. A mí se me hace que eres marica. Vine, vení para acá, pelotudo. ¿Tienes las pelotas, bro? ¿Tienes pelotas? ¿Qué? Ahí tiene una copia. Sí. Entonces hazlo. Ahí hay una copia, hermano. Miralo, boludo. ¡Hazlo, bro! ¡Hazlo! Mierda, quita, está chelando. Qué gracia, güey. ¿Qué la haces, imbécil? ¿Qué onda? Volví. ¿Qué haces? ¡No! ¡Qué sato! ¡Dios! Robertito, hace vos lo honore. Hace vos lo honore. ¡No! ¡Esté denunciado! ¡Te concedo vos! ¡Hago! ¡Y yo soy el enfermo! ¡Hijo de perra! ¡Hijo de perra! ¡Y no existe nada! ¡Y lo prende! ¡La van a cagar! ¡Ah! ¡Corre, bro! ¡Corre! ¡Corre, perra! ¡Corre! ¡Mierda, mire, está atrás! ¡Yo no tengo que poder volar! ¡Yo no puedo volar! ¡Ay, la puta madre! ¡Me quedé, me quedé estancado, güey! ¡Esperate! ¡Eh! ¡Juan! ¡Juan! ¡Yo no puedo volar, idiota! ¡Hicieron, hicieron! ¡Yo no puedo volar! ¡No le déselo, pibite! ¡Voy a hacer algo! ¡Yo no tengo pibida toda la vez que estoy corriendo! ¿Dónde? ¡Nada! ¡Hijo de perra! ¡Hijo de perra! ¡Hijo de perra! ¡Hijo de perra! ¡No! 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 ¡Hijo de perra! ¡Hijo de perra! ¡Hijo de perra! ¡No flotes! ¡No flotes! ¡No flotes! ¡Esta mierda me explotan! ¡Van a explotan! ¡Hijo de perra! ¡Dios! ¡Mirre, se está saliendo! ¡Ahí está! ¡Ay, hijo de perra! ¡Juan! ¡Mirad! ¡A ver! ¡La última vez! ¡No pongan más! ¡Me cago! No pongan más! ¡Suscríbete! ¿Qué va a suceder aparte con esto? Vamos a ver, ponemos 20 ¡Ponemos 20! ¡20! ¡Ya está! ¡Basta con la TNT! Le vi dicho, basta, basta Ok, ya paramos Basta, basta con la TNT Pero qué bukake Bueno, hay que revivir a Juan, espérate Lo voy a revivir Juan, vení, lo voy a revivir Juan, Juan Ok, si se merece morir Se merece morir Dios, puso una banda TNT Juan, ¿te ha conocido lo que estás haciendo? La pregunta es ya Juan Basta con la TNT O modo survival ¡Wai! Esto ha sido una locura total Bueno gente, sin nada más que decir Les dejo los canales de mis amigos En la descripción Una disculpa por el servidor Y nos vemos gente en próximos videos ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!